¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí al Rome 2 Total War Y te digo buenas noticias porque, bueno, simplemente os voy a informar de que ahora voy a grabar de una manera diferente Voy a estar grabando el audio por un lado, con mi micro bueno bueno bueno, con lo cual ahora me estáis escuchando de putísima madre, seguro, seguro Y estoy grabando lo que es el vídeo y el audio del juego, digamos, desde el NVIDIA Shadowplay Que luego si se convierte por otro programa en otro tipo de formato, elimina la desincronización del audio Es bastante complejo y me da un poco más de curro, pero bueno, va a hacer que no tenga problemas de ahora en adelante Por lo menos en los juegos en los que pueda grabar con NVIDIA Shadowplay Así que seguimos con la partida aquí de Lusitanos contra el mundo Como veis nos queda Ébora, pero habíamos perdido Olisipo, lo cual es bastante curioso, ¿por qué? Porque realmente me interesa más Ébora que Olisipo Olisipo es mi ciudad natal y me la conquistaron, a ver cuáles eran los galaicos, ¿no? Pero yo por aquí había tenido rebeliones, me habían atacado los arevacos Cuando realmente históricamente los arevacos son aliados de los lusitanos Y estoy en guerra también con Cartago por intentar quitarles una ciudad que realmente me quitaran a mí cuando yo la estaba asediando En fin, una cosa muy rara Entonces vamos a comentar unas cosas sobre los últimos episodios Han estado muy ajustados, muy ajustados Sobre todo por el modo legendario que aquí los contrarios hacen spams de ejércitos enormes Bastantes de vosotros me habéis dicho Mayorcete, baja el nivel de dificultad, que esto es muy bruto Pero es que coño, de esto se trata, ¿no? De que sea una putada con patas O sea, yo ya he vivido muchas campañas de no sé qué contra el mundo Y con el tiempo, bueno, se van haciendo relativamente fáciles, ¿no? Entonces lo que quiero es putearme, quiero putearme lo máximo posible Y lo que tampoco quiero es ponerme a, digamos, gestionar todo el imperio Como si fuera esto, Europa Universalis O, por ejemplo, el Hearts of Iron Porque yo lo que quiero es Total War, quiero grandes ejércitos, todo ese rollo Pero sí tenéis razón en una cosa Y es que tengo que cuidar el alimento Y voy a intentar hacer eso de ahora en adelante Porque digamos que es una función nueva de Rome 2 Total War Frente a lo que había en, digamos, juegos anteriores Sí es cierto que creo que eso existía ya en los tiempos del Shogun y tal Pero no era tan importante como ahora O sea, yo me acuerdo que en el Shogun, en el Empire No tenía ningún problema en gestionar todo esto Sin embargo, en el Rome han avanzado bastante en el sistema de gestión Y no me gusta porque no me gusta este tipo de juegos A mí lo que me gusta es la batalla en sí misma En fin, vamos al tema Vamos a ver con qué unidades contamos Vale, estamos ahí construyendo establos Oye, pues tenemos un poco de pastilla, ¿eh? Ojo al dato Y podemos reclutar más fuerzas Sin embargo, si reclutamos más fuerzas También es cierto que hacemos más fuertes a otras familias Digamos, dentro de esta monarquía lusitana O confederación, o como se diga Aquí lo que estoy viendo es que puedo mejorar esta unidad Vale, cojonudo Vamos a ponerle comandante Y vamos a reclutar algo Pero espera un momento Antes de reclutar no se puede mejorar algo así los campos Pues no Creo que solo me queda reclutar Aunque el pan está justo, está justo Vamos a ver en tecnología En lugar de lo militar Vamos a ir en lo civil A ver, vamos a ver Sistemas de campo Celtas Haz clic Izquierdo Tasa de investigación Investigas tecnología para desbloquear las tres cadenas de tecnología cívicas Bueno, pues empezaremos por eso Lo que necesitamos es un gran ejército Para empezar necesitamos un buen, buen, buen ejército Y vamos a crearlo, digamos, aquí dentro Que no sea con mercenarios Porque si no eso Gasta muchísima pasta Vamos a utilizar espadachines Iberos Nos pillamos tres de estos Para empezar Y luego ya veremos en el turno siguiente Porque no podemos contratar más En toda esta región Luego estas unidades Pues bueno, se pueden quedar Por ahí Es que tampoco Tampoco van a hacer nada Vale, pues muy bien Vamos a finalizar el turno Yo aquí ya no puedo hacer nada más Y bueno Ya salen más tropitas de nuestros enemigos No sé si de estos Los típicos rebeldes de la región Que es que lo que me hace mucha gracia En legendario Los rebeldes te salen con Bueno, unos ejércitos Que son una maldita locura Bueno, aquí le voy a automático Y que me hunda en el barco ya Estoy harto de él Eh... Agresiva Y es que te salen, pues eso Rebeldes en dos de plata O sea, una bestialidad increíble Cuando supuestamente son esclavos O cosas así, ¿no? O sea Nada del otro mundo Muy bien Pues están haciendo fuertes en Olisipo Y tengo que recapturar Olisipo Pero también necesito alimento Así que de momento Yo creo que lo que voy a tener que hacer Es defenderme y defenderme Una y otra vez Rebelión Pues ahí estamos Vamos a ver un poco esto Eh... A ver Vamos a ver Chantaje Eh... No hacer nada Menos tres de grávitas Y negar los rumores Eh... Rumores Menos tres Y apoyo Menos diez de los jefes tribales No sé qué coño será mejor Pero... Eh... Gobanito Están chantajeando De los miembros de tu familia Mmm... Venga Vamos a pagar Sí, total La pasta Parece que de momento nos va sobrando De eso vamos bien El alimento va un poco más justo Ahí están Los rebeldes célticos Vale O sea Los célticos los tengo bien reprimidos A lo por estas rebeliones Pues nada Vamos a cargárnoslos A ver qué unidades llevan Vale Puedo contratar a los mercenarios Y eliminarlos en el mismo turno Vamos a ver Lo que pasa es que claro Vendrán en plata Ahí está En un punto de plata Qué bestialidad Que me estás contando Chaval Por lo menos Bueno Es caballería Medianamente ligera Podemos enfrentarnos a ella Sobre todo Con mercenarios Vamos a Comprarnos cuantos mercenarios Ahí vamos Con esto ya Suficiente Y luego ya Si eso atacamos Muy bien Joder Automáticamente O sea Esto no pienso lucharlo Está todo fácil Ahí está Muy bien Y luego ya Pues Simplemente Desmovilizamos a los mercenarios En el mismo turno Para que en el turno siguiente No nos cueste más pasta Y así poco a poco Vamos ahorrando ¿Y qué es lo bueno de ahorrar? Pues que a la hora de ahorrar Lo que hacemos es subir el tesoro Hacemos que sea más grande Y a la hora de lanzar una campaña Entonces sí que podemos tirar De muchísimos soldados Y muchísimos mercenarios de golpe ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a Liberar a los prisioneros Venga Así incremento el rango No sé qué Y están más contentos todos conmigo Felicidad Tradiciones militares Las espadas ardientes de netón Muy bien Aquí estos Tendrán algo que subir Vamos a verlo Aquí Pues vamos a ver Escargonzales expertos A ver Emboscadores Termines del bosque Esparachines formidables Eso sí Aquí Veamos Comandante Eso siempre Y bueno Pues vamos a desmovilizar Estas tropas Es una pena No me gusta desmovilizar mercenarios Porque me gustan Me gustan Pero bueno Es lo que hay Ahí está Desmovilicemos Ahí está A ver qué pone aquí Mejorar O sea Se pueden mejorar Estas unidades Podría mejorar Las que ya tengo yo A ver Si pudiera Pero no No puedo Qué lástima Esta sí A ver Si la mejoramos Ahí está Pues no sé si tiene ahora Más daño de armas Gracias a esa mejora O eso O no me entero Venga Pues vamos a ver Mejoras de la ciudad De momento tiene alguna Veamos Urbe bárbara Mejorar A urbe fortificada bárbara O aquí Establos Vale Pues vamos a mejorar A urbe fortificada bárbara Espera Urbe bárbara Urbe fortificada bárbara Supongo que es lo mismo Supongo que no es cambiar Como en el medieval Que cambiabas de ciudad Castillo Es simplemente ir a mejor Veamos Chequemos un momento Sí Bueno Tiene que ser Tiene que ser Así nos gastamos la pasta En algo que realmente Es bueno O sea No sé si eso nos dará Más defensa Más ingresos Un poco de todo O sea Espanir la ciudad La estoy haciendo muy fuerte Es mi capital Y de ella no pienso salir Antes o después Creo que tendrá que llegar Algún ejército enorme ¿No? Pero Intentaremos que tarde Que tarde me Bueno 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 Ahí me atacan fuera Pero es que Nada Sudo totalmente Me van a pegar además La terrible paliza Tengo 82 hombres Contra 1400 ¿Qué coño me estás contando? Pero Me están dando ganas De lucharla Fijaos lo que os digo Voy a lucharla Voy a lucharla Ahí está 1400 Contra 80 ¿Por qué quiero lucharla? Ahora os diré por qué Porque quiero ver si hay Algún Pueblecillo O algún bosque Donde pueda meterlos Y guarnecerlos De los disparos Hacerles Un Cuello de botella Y cargarme a 100 A 200 O a 300 Que estos Nobles lusitanos Lo parten bien Y veo que estas unidades enemigas No tienen unidades de élite Tienen una que más o menos Se defendería Que son los espadachines Con escudo veteranos Pero aparte de eso Es todo mierda Pues mira que bien Aquí tenemos bosque Bien, bien, bien Muy bien Encima puedo cargar También puedo ponerme Muro de escudos Si cargo Le meto furor Y lanzan a la jabalina Y les reviento Y si pongo muro de escudos Me hago todavía más cheto Y les reviento más Y además Veo que estas unidades Tienen como alguna especie De bonus Están en 67 41 Defensa cuerpo a cuerpo Daño de armas Ataque cuerpo a cuerpo Y moral base Lo tienen aumentado No sé si es alguna habilidad Del general Y encima tienen la habilidad De inspirar Selecciona unidades aliadas Para mejorar habilidades de ataque También tiene grito de guerra Que hace que huyan más rápido O sea, estoy en terrible Desventaja numérica Pero la unidad que tengo Es la puta polla Y no me gustaría perderla Así que vamos a ver Que vengan Que vengan Vamos a darle a Paser rápido Ahí está Ya vienen Ya vienen Ya se acercan Ya se acercan Venid, venid Que os quiero Os quiero mucho Vamos Que vengan Y la liamos Voy a poner Muro de escudos De momento A ver que tal Joder macho Es que esta unidad Va a tardar en morir Lo que no está escrito ¿Qué hacen esas unidades Por el borde del mapa? Venían a por mí Joder Madre de Dios Bueno Pues aquí estamos Esperando A que lleguen Estos contrarios a mí Morirán Tienen que morir Les voy a dar Bien de cañita Chan, 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 chan Ahí esperando Esos lusitanos Bueno Ya se van acercando A ver si Se ponen a correr Están corriendo ¿No? Creo que están andando Joder Es que si se pusieran a correr Y vinieran todos matados Sería la leche O sea Venga Que se confíen Entre sus números Vamos Les reto Voy a ver si puedo extender Un poco más Esta formación de No De muro de escudos No puedo extenderla más Tiene que tener ahí Cuatro de profundidad Por huevos Qué lástima Es que si me meto En el bosque Con muro de escudos Vamos La lío Muchísimo Pues sí Me voy a meter Yo creo que ya En el bosque Porque ya se van acercando Esos honderos Y no me hace ninguna gracia Que se pasen Por mi territorio Pues ahí está Me meto en el bosque Muro de escudos Y en el bosque Bueno Pues los proyectiles Hacen menos efecto Así que estupendo Lo malo es que Desde aquí No estoy viendo Cuáles son los Los movimientos De mi enemigo Espero que me haya visto Espero que venga por mí Oh, 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 oh Me han atacado Con caballería Por el lado A ver, a ver, a ver Ahora Vamos, vamos, vamos A rebanar cabezas A rebanar cabezas Joder, me han cogido Con la caballería Por un lado No me lo esperaba Por parte de esta ya Venga, tú Qué cabrones Qué cabrones Pero cuántos llevan Cuántos llevan los míos 34 Joder Le están haciendo Joderse ahora mismo A ver, alguna unidad Que esté más o menos Desgastada Venga, vamos a meterle Miedo Venga Es difícil, es difícil Hay una superidad numérica Bestial Pero oye Me mola, me mola O sea, yo lo he intentado Me he cargado un montón Llevan esto 125 O sea, toma ya Por eso quería luchar en automático Digo, en normal Porque si luchaba en automático No iba a salir este resultado Desde luego Así me los cargo un poco afuera Es que fijaos Fijaos La que están liando Se están cargando A todo Cristo Cortando cabezas Ensartando Joder, es que Es una matanza Pero los míos huyen Los míos huyen Qué lástima Pero fijaos Me he cargado a 184 Y he perdido a 51 Es o no Es una puta victoria Me cago en la leche Ha venido muy bien He perdido la batalla Pero he hecho justo lo que yo pensaba Que era desgastar a ese enemigo Qué buena Qué buena Esos nobles lusitanos Es que me encantan Fijaos lo que han hecho Solo una unidad Contra 15 O sea Impresionante Llego a tener a 5 de esas Y no me ganan El caso es que No está preparado Bueno Mi ejército Mi civilización Como para sacar Esas unidades de superélite Supongo que estarán Muy atrás En el sistema de tecnología Para que no las pilles Desde el principio Vale Pues aquí tenemos la batalla Nos van a atacar Un par de ejércitos Dos grandes Pero bueno Desde Después del último que hemos hecho Pues más desgastados Y vamos a ver qué hacemos Para defendernos Tenemos milicia Tenemos espadachines Iberos Venga vamos a por ello Vamos a defendernos De estos galaicos En estos momentos Es cuando Me gustaría Haberme pillado Mercenarios En el turno anterior Para ir más holgado O sea Desde luego Esto es una putada Ahora nos van a atacar Con un ejército enorme Pero estamos a la defensa Y lo bueno De los castillos Bueno Las fortalezas del Rome Es que las torres Son como putos francotiradores Es la leche Porque Disparan Yo iba a decir Disparan a matar Todos disparan a matar Pero quiero decir Meten unas hostias Meten cada hostia Impresionante Voy a hacer una cosa Voy a dejar a La caballería de Scutari En la retaguardia Por aquí Para que salgan En ayuda de cualquier unidad Hostia De hecho están aquí Qué cojones Ahí tienen un ejército Y aquí no veo que tengan otro Vale Joder Pues lo he enviado al lugar correcto Vale Pues voy a hacer una cosa No Pero voy a dejar otra aquí Por si me atacan por otro lado Tener caballería Y luego lo que son Los La infantería Buena 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 La voy a poner aquí Así que veamos Estos por aquí Para disparar Por toda la zona Y luego dejaré Un equipo De lanceros Por esta zona Ahí está Alguno de ellos Ya preparados aquí Para hacer el tapón Ahí está Un buen escudo Toma ya Otra unidad de estas Sin embargo la dejaré Tirando también Para el centro De este lado También lo quiero cuidar Ahí está Son pocos Pero Van a servir bien Y luego el resto de unidades Estas dos Puedo hacer un grupo Será el de Rollo de emergencia La caballería La quiero junta Para que sea todavía Más fuerte Ahí está En la misma unidad Y los espadachines Que son cuatro Se van a venir A la parte más Más chunga De la batalla Y creo que ahí Harán un buen trabajo O sea Tres unidades Repartidas Bueno Que coño Dos unidades Por esta zona A ver Veamos Una cosa así Más o menos Luego aquí Refuerzos a un lado Por si acaso Y refuerzos aquí Al otro Empecemos Que comiencen las flechas Como veis Tengo toda esta zona Bien protegida O sea Por mí Que no se diga Yo lo he hecho Lo mejor posible Tengo además jabalineros Que estos desde Los muros Revientan muy bien Y tengo también Este muro Defendido O sea Lo que es la puerta Puedo hacer un buen tapón Y decirles A que no venís Pues venga Eso sí Veo que se están dirigiendo De frente A por estos muros Que putadón Bueno Haré una cosa Enviaré estas unidades A esta zona Y estas unidades Aquí Muy bien Así Como mínimo Algo harán Y saco la caballería Y así les voy atacando Por detrás Y tal Les voy escaramuceando Y bien Y básicamente Les voy jodiendo ¿No? Venga, vamos a esa caballería El séptimo Me están dando ganas ahora de jugar con vaqueros Es una pena que los mods del Napoleón Tenga que sustituirse por el juego Y no se pueda tener más de un mod porque si no, crashea Puta mierda, Tete Pero bueno, vamos a por ello Vamos a intentar atacar a estos cabrones Puedo ir a cazar a sus proyectiles O atacarles en la retaguardia mientras mueven las escaleras Algo de ese rollito Además, ¿qué tiene mi general, mi comandante? Brío renovado, inspirar, grito de batalla Vale Y luego aquí, carga enloquecida O sea, es que lo tiene todo Tiene cuatro habilidades diferentes Me encanta, me encanta Vale, pues vamos a dejarles mal Vamos a dejarles muy mal Una buena carga y fuerte Vamos, 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 vamos Es la primera vez que utilizo realmente La carga en cuña Y no me ha molado demasiado No veo que realmente sea muy efectiva Eh, putos sonderos, putos sonderos Putos sonderos, putos sonderos Putos sonderos Os vais a enterar, os vais a enterar ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, furcias? ¿Ahora qué? ¿Os gustan las ondas? Os vais a comer vuestras malditas ondas Putas Vamos, vamos, vamos Toma, toma Toma Ay, hay que no, hay que no Espera un momento, grito de guerra Ahí está, le he dado grito de guerra Y ya se están desmoralizando Qué bien ha salido Coño Pero se han dejado desmoralizar Ah, qué pena Estaba muy ajustado Estaba muy ajustado Voy a hacer una cosa Me voy a retirar Que me está persiguiendo la caballería enemiga Que además también es caballería Skutari La traigo Que además es el general enemigo Y luego ya si eso Les cargo Vengo por los dos lados Y ahora Oh, qué bueno Y dejan de perseguirme Pues les puedo cargar desde detrás Eh, y encima están vulnerables ahora Los honderos enemigos Bueno, bueno, bueno Y mientras tanto Mis torres Evidentemente Como os he dicho antes Disparando Guerreros, mercenarios, galos Madre mía El ejército que se han traído Qué cabrones Pues nada A cazar honderos Si estos no van a durar más de una Sin ataque Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Hay que aprovechar Hay que aprovechar Esa caballería Me están haciendo muchas bajas Pero hay que darle caña Hay que darle chicha A ver, venga Carga enloquecida A esta zona Así gano velocidad Y gano ataque Y ya que están Por la retaguardia Pues me conviene muchísimo Porque realmente No me van a atacar mucho O sea, perderé Pero no tampoco demasiado Venga, vamos Vamos a hacer que atacamos A estos híbridos Así se ponen en formación De escudos Luego O sea, muro de escudos Luego me voy de este lado Hostia Los han atravesado La leche Qué buena Ahí estamos Contra estos honderos Es lo que más me interesa Vale, llevo 48 Y 140 bajas O sea, he hecho muy buen daño Con estas tropas Lo que no sé Es dónde coño estarán El resto de tropas De estos enemigos Porque no creo que sean Lo único que lleven No puede ser lo único A lo mejor tienen algo En el bosque Eso me tocaría mucho Los huevos Luego tendré que investigar Así que de hecho Eh, espadachines y veros Perseguidles Perseguidles Ahí, ahí, ahí Una buena carga Venga, venga, venga Río renovado Ahí vamos Ahí vamos No Que me huyen las unidades Me huyen, me huyen, me huyen No No, no hagáis eso No hagáis eso Mierda Me he dado tiempo solo A lanzar la habilidad Antes de De perder esa unidad Nada, nada, nada Ahí están Refuerzos Refuerzos estos cabrones Sabía que llevaban algo Sabía que llevaban algo No podía ser esto lo único Porque había desbaratado Su ataque demasiado fácil Nada, 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 nada Estoy por dejar que entren Y reventarlos en la puerta Joder Ahora he sacado un montón de caballería En serio Bueno Pues nada, a ver qué hacen Estoy eso, por dejarles pasar Ah, me han cogido, me han cogido Será mejor luchar hasta la muerte Venga, aquí tengo a mis espadachines A mis lanceros Todo el rollito Qué pena que la puerta No se pueda abrir manualmente Con un solo clic Y solo se abra cuando Haces que tus tropas Entren o salgan Bueno, de momento estoy aguantando Estamos consiguiendo Lo que queríamos Y encima la puerta Ahora la tengo bien protegida Fijaos Que tengo una primera Línea Dos líneas De lanceros Por si carga la caballería Lo bestia Además porque tienen buena Defensa O sea, cuerpo a cuerpo Tienen 78 Defensa cuerpo a cuerpo Y luego ya tengo para aguantar De forma prolongada En muro de escudos A dos espadachines Para cuando empiecen Para cuando empiecen a entrar Las unidades Tener ahí cinco líneas Bien, bien duras O sea, por aquí no creo Que vayan a poder entrar O sea, les sería muy, muy, muy chungo Y aquí, pues bueno Imaginaos Fijaos la de Los jabalineros Deben de estar Disparando ahora mismo Ah no, estos no son jabalineros Estos son los espadachines Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena que no estén ahí Si estuvieran en otro lado Debería cambiarlos a lo mejor de lado Voy a hacer una cosa Voy a coger a mis jabalineros Espera, uno sí Uno sí Estos sí que han disparado Y se han quedado sin munición De hecho Vale, pues cogeré a estos Y les pondré por aquí Ya sé que comiencen a disparar Y me liberen esta zona de indeseable Vamos, vamos, vamos Ya os estáis moviendo Ya os estáis moviendo Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Fijaos qué ágiles son Me encantan La verdad es que Estos jabalineros íberos Son los únicos que uso Así de low tier O sea, de nivel bajo de unidades De entre todas las facciones A ver ¿Podéis disparar? Pues a lo mejor no Hacer una cosa Vamos a Hacer que estas unidades Salgan de ahí Iros vosotros Ahí estamos Y luego ya estos jabalineros Que se pongan ahí O sea, va a ser una matanza Ya veréis, ya Ahora, ahora, ahora Ahora sí que sí Venga A recargar rápido Fijaos, fijaos Qué maldita masacre Toma Toma ya Lo que pasa es que ya me están Quemando la puerta Pero bueno, no pasa nada No pasa nada La puerta, de hecho Es mejor que se queme Así entran todos Les hago el cuello de botella Y me los termino de cargar ¿Qué tienen aquí? Guerreros, mercenarios, galos Bah, aquí van a hacerme A ver, tienen pinta de ser buenos ¿No? O sea, hay 35 Ataque Daño de armas 37 Defensa cuerpo a cuerpo 50 Salud 40 Moral base 44 Son temibles Pero los míos están en posiciones defensivas Y muy apelmazados Lo tienen muy jodido Y toma, toma, toma Ahí está Jabalinas, jabalinas Ahí tenéis, ahí tenéis Para que volváis Ay, madre mía Fijaos en eso Fijaos en eso Oh, tres jabalinas Que le han caído a uno Qué bestia Huyen, huyen Qué buena Y aquí les está cayendo Una también importante Ni siquiera han conseguido Abrir paso ahí Joder Yo voy a darle marcha Adelante Para que así Vayan perdiendo unidades rápido Porque si no Me voy a terminar impacientando Voy a sacar a mis unidades De la ciudad Y voy a hacer que pierdan números Lo cual me sirve luego Para seguir defiendo a la ciudad En nuevos ataques O atacar Y no, no No merece la pena O sea, yo ahora mismo Cogería todas mis unidades De espadachines Saldría, cargaría Para que lanzaran la jabalina A irme cargando sistemáticamente Todas las unidades El tema es que a este Le queda más en el bosque Lo sé Lo sé Tiene que quedarle algo más en el bosque No sé Ahora que ya ha sido un desastre Ahora que ya sí que me he cargado Todo lo que había enfrente A lo mejor sí que puedo Pero espero un momento Venga tú Ahora viene por el otro lado Eh, voy a hacer una cosa Enviaré alguna unidad De espadachines Por lo menos una Por si acaso La mandaré andando O sea Tampoco me voy a preocupar aquí Y a ver A ver qué tal Vienen sin escalas O sea, tampoco creo que Sea aquí un peligro de la leche Pero sí que oye Hay que Hay que tenerlo en cuenta Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya De momento se está llevando Sus flechazos Que le van debilitando Y por este otro lado Pues no sé qué más Ahora sí que a lo mejor Podría salir en busca de ellos Pero me da un poco de cosa Me da un poco de cosa O sea, a lo mejor Debería todavía esperar más Pero saquemos unidades Además en ese lado Se han llevado muchas tropas Así que voy a hacer una cosa Voy a coger Estas de aquí Y las voy a sacar De De la fortaleza O sea, creo que vendrá bien Porque ya os digo Ha Quitado mucho peso De esta zona No sé si tan siquiera Quedarán Soldados por este lado Además Mientras esté cerca De mi fortaleza De mi Pueblo Siempre podrán Llover las flechas Y terminaré ganando el combate A ver Vamos a ver La otra unidad ¿Dónde está? Por esta zona Y los otros guerreros Ni puta idea Oye, 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 oye Están por aquí Joder, quijos de perra A ver Todos los lanceros Van a irse corriendo Aquí, a esta zona Estos jabalineros también Joder Está quemada ya la puerta 50% Bueno A ver una cosa A ver si intentaré alcanzar Por un lado Mientras Mientras por el otro Defiendo Lo que viene siendo Esa puerta Se me están atacando Por todos los lados Los asedios del Rome Son como más complejos Que los del Empire Por lo menos Los del Empire Son mucho más Sosos Más simples Es todo mucho más cuadrado Venga Voy a formar una unidad Ahí está Un grupo Y con esto Y así Eso me voy moviendo Venga Pero corriendo un poco Esto se puede mover rápido Y no quiero Aquí que me la líen Pues aquí estamos Defendiendo Ébora Démosle caña Démosle caña Señores Vamos, vamos, vamos Venga Quién anda por ellos Pero por qué una unidad Anda y las otras Corren Coño Que corras Todos Todos Corred La puta madre Que los parió Panda de vagos Vamos Muy bien Y por esta zona Qué tal Bueno Las flechas Les están haciendo polvo Y encima Se están yendo A otra zona A lo mejor Para combatir A las unidades Que he sacado yo Vale Pues puede que sí Haya un combate En el exterior Y justo en una zona Sin torretas Pero aún así Lo haré bien Yo creo que lo haré bien Creo que tengo Suficientes tropas Para ganar Si consigo cargar Y lanzar bien La jabalina Y además Ponerme en muro de escudos Y esas cositas Pues todo irá bien Yo creo que lo que me vendría bien Es tener una unidad En muro de escudos Con ella Atraer a los contrarios Y luego el resto Que lance las jabalinas Habrá que ver Lo bueno es que los míos Están frescos O sea Eso lo tengo a favor Venga Adelante Vamos 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 Putas Ahí estamos Y por el resto De la ciudad Pues de momento Nada O sea Solo tengo Más enemigos Aquí al frente Pues nada Que mueran Frente a mis flechas O sea Desde luego Les estoy haciendo Un daño increíble O sea No sé Cómo luego Se pueden Recomponer Tan fácil Bueno Ya sabemos ¿No? El legendario O sea Protesto por la dificultad O sea Por cómo me aparecen Los ejércitos Pero es que me lo pongo Ya a mí mismo Pero fijaos Que si se puede resistir O sea Si haces buenas tácticas Y te mantienes A la defensiva Oye Yo no creo que haya Ningún problema El truco está Coño En recapturar Olisipo Que es la ciudad Que nos interesa Para ir avanzando Un poco Y tener Toda la región Para nosotros Eh coño Ahí está Caballería mercenaria Carguémosla ya Con jabalinas Ahí está Lanzado algo Pero no he llegado A por ellos Qué cabrones Bueno ya se les acaban A los proyectiles La verdad es que No tienen muchos Esa unidad no me mola Mercenaria cántabra Y eso que debería ser buena Pero Venga Jabalinas Jabalinas Bueno Ahí me he cargado Eso está bien Eh Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mierda 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 Bueno Ahí sí les da Les he dado con la jabalina Joder qué buena Me encantan Los espagachines Por esto Porque son también Como una especie De peltastas De jabalineros Pero encima Muchísimo Muchísimo Más activos Joder Esta zona Es casi impracticable Pero bueno Se puede pasar por detrás Lo sé Venga 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 Os reto Os reto O sea Por aquí Que me queda De enemigos No me queda Una mierda Podría salir Con todo O con una unidad Si es con una unidad Ya es suficiente Vamos a salir Con una Ahí ya está Y el resto De lanceros Bueno pues Que creen Un escudo Aquí En la puerta Venga vamos Moveos Y formar el escudo Ahí Ahí estamos Ahí va Y esta unidad Que está saliendo Pues a por ellos A ver cuánto me duran O sea Es una carga Con jabalinas Y listo Vamos 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 Con honor Oh Joder Que dolor Que dolor Para ellos Lo malo es ahora Que las flechas A lo mejor Me pueden hacer daño Amigo Esperemos que disparen Bien Bueno y que los míos Terminen rápido Uy se me ha olvidado La furor A la hora de cargar Pero bueno Da igual Ahora si que no se me va a olvidar Onde los iberos Venga esa jabalina Esa jabalina Esa jabalina A que no la lanzáis Bueno da igual Vamos vamos Ahí si que se la lanzan Si la lanzan Toma Ya que hostia Más buena A ver aumenta la velocidad Del furor o no Habilidades de carga Y ataque Bueno Les estoy alcanzando A lo mejor Si que aumenta un poco Por lo menos La velocidad de carga Ahí está Dar ese pillado Y ahora es muerte Es muerte Toma ya que buena Que buena Encima lo bueno Es que se me están volviendo expertos Aquí estos espadachines Joder ¿Cuánto han matado ya? Han matado a 61 Espérate que hay otra unidad Espadachines iberos Y el resto de los míos No se han encontrado nada Que se muevan A ver a ver a ver Venga venga va Eso si los míos Los voy a terminar Cansando un huevo Pero Por lo menos cargo bien Tengo más números Y estoy utilizando bien Las habilidades Ahí está Huyen Huyen Qué buena Qué buena Me mola Hostia Contra esto ya si que no puedo ¿Cuántos son? Vamos a acercarnos a la ciudad Espera Que huyen Que huyen Que huyen Qué buena Vamos a atraparles Vamos a atraparles Huyen Joder Todos Oh Estampida Toma huida Toma huida ahí Toma Joder Qué buena Me he cargado a 449 Y he perdido a 107 Una batalla cojonuda No lo siguiente O sea prácticamente He perdido a las unidades de caballería Y ya está Y ya está Y fijaos lo que ha matado Joder Mis unidades de infantería Increíble Increíble Muy buena Eso si Me extraño Solo haber matado a 449 Con el pedazo del ejército Que llevaban Hostia Lo que se han llevado ahí Y estos los voy a esclavizar No Qué coño Los voy a matar Ahí está Que os follen O sea A vosotros no os voy a dar cuartel Por capullos Ahí está Sistema de campo celtas Incrementar rango Vale Pues ahora Estaría bien medir A ver qué tal Qué fuerzas llevan estos Para Si eso Pillarme Un nuevo ejército Ahí está Ahí está Reunamos uno De infantería Obviamente Y aprovechando Que este está débil Podríamos incluso atacar Pero necesitaríamos Muchos mercenarios Y no disponemos de tanto Y no disponemos de tanto Tanto mercenario Necesito más unidades Necesito prepararme un turno Por lo menos Porque si no es imposible Veamos Estratega Más ventajoso Bueno eso quizás Y a ver Por esta zona Aquí Básicamente Contratar más mercenarios Digo mercenarios Pero ya es en el turno siguiente Ahora lo que tengo que contratar Son Unidades propias ¿No? Ahí está Y luego con la pasta que llevo ¿Qué puedo hacer? De momento Nada Estoy construyendo aquí Mejorando esta ciudad Y ya está Es un momento Aquí hay uno Pendiente de De acabar muerto Tengo las unidades suficientes Pues ya no tanto Ya no tanto Creo que aún así Podría contra ellos Pero me desgastaría bastante Ejército rebelde Bueno es que si no Hay descontento Reclutaré unos Skutari De estos Y creo que ya con eso Puedo ir al ataque Si eso me pillaré Caballería Skutari No creo No quiero mucho mercenario A ver aquí Veamos En lo civil Vamos a ver Economía tribal Consejo tribal Construcción Economía ¿No? Vamos a ver Herramientas de hierro Haz clic ¿Y esto qué hace? Menos 2 a los costes De construcción De instalaciones agrícolas Y permita Vale Muy bien Vamos a darle a eso Si mejoramos todo el tema De alimento Y Espera un momento No había dado unidades Ah no Que no las había terminado De contratar Muy bien Contratar mercenarios Ahí está Contratar Muy bien Con eso ya Puedo darle Joder Muy bien Y si en automático Ganamos Encima porque tenemos Esos refuerzos Pues muy bien Me encanta De forma agresiva Hay que matarlos a todos O patan los huevos Y a la hostia A tomar por culo Muy buena Además me gusta Porque eso Me ayuda A incrementar La experiencia De mis tropas Vamos a ver Esclavicémosles Que se jodan Vamos a sacar Un poco de pastita De esto Que si no Ahí está Cojonudo Pues ya está Lo hemos conseguido Y aquí vamos a coger A este agente Para enviarlo A este ejército Y joderle bien Sabotaje militar Venga Envenenar provisiones Si es lo más fácil Ahí está Ahí está Venga dale 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 chicha Dale chicha Fallido Que te follen Eres más manco Bueno pues nada Esperamos al turno siguiente O sea nos hemos cargado Esa rebelión Ha aparecido otra Joder Otra más macho Es que como puedo Eliminar las putas rebeliones Si solo puedo contratar Tres hombres Tres unidades Que en cada turno No tengo suficientes soldados Como para realmente Oprimirlos En fin Ya veré ahora Que hago Rebelión Otra más Otra más Sabotaje Espera Estos no se van a escapar Sabotaje militar Envenenar provisiones Esta vez tiene que salir Por huevos Por probabilidad Vamos Por probabilidad Bien Buena Sabotaje Conseguido Ahí está Muy bien Pues a ver si así Les mantengo En orden A estos cabrones Y estos a ver Nah Jabalineros Caballería Lo de siempre Pues más unidades Necesito más soldados Y veamos Mercenarios Puedo contratar Más escutar Y que eso siempre sale muy bien Venga No me puedo mover Ejército rebelde Liderado por Caragos No puedes atacar Con tu actitud actual Ah es cierto Que estoy reclutando Vale Pero me lo cargo Y luego ya si recluto De nuevo Actitud agresiva A ver si con eso ya Conseguimos matarle Me vuelvo todavía Más experto Si eso es Nivel 2 Ahí les voy a liberar A los prisioneros Para que me quieran más Y tampoco para Tener menos peso De De esclavos Ahí que luego Me aumentan la infelicidad Veamos A ver Fuerza imparable Cuando un hombre Ya no teme a la muerte Nada puede detenerlo Más 10 La capacidad de movimiento Más 4 La bonificación de carga De todas las unidades Joder Ya te digo Está muy bien este ejército Se está volviendo muy muy cheto Venga vamos a darle Y ya está Ya está Y encima tengo Un ejército Aquí ya con Varias tropitas Está guapo Podría atacar Pero es que seguro Que tiene más unidades Ahí dentro metidas O sea Estos cabrones De Los galaicos Me la han jugado Pero bien Veamos Este personaje Tiene habilidad sin asignar Vale Este Veamos Vamos a meterle Sabotaje Más uno al fervor Provocar un incendio Más 10 Más 25% de daños Edificio especificado Destruir calabana Vale Pues vamos a darle esto Porque me interesa mucho El sabotaje O sea Este agente Está saliendo muy Pero que muy bien Me mola Así que vamos a darle chicha Así que vamos a darle chicha Joder Otro ejército De estos cabrones Y encima Ahora vienen Los alevacos O sea Todo el ejército Que me he pillado Hasta ahora Me va a servir Me va a servir para eso Para simplemente Seguir con lo de siempre Han descubierto Descubierto Nuestro agente escondido Vamos a hacer una cosa Vamos a Sabotar Pero vamos a ver Provocar un incendio Y que sea de Ahí está Sabotaje conseguido Muy bien Vale Pues a ver si así Me cargo en la puta ciudad No construyen más tropas Ni nada de ese rollo Y aquí Bueno Pues fijaos El pedazo de ejército Que me estoy agenciando O sea Está muy muy bien Vamos a ver aquí Sin embargo Puedo construir algo más Finca de caballos Bueno Si Puedo Pillarme algo de esto Pero ya si es en el turno Que viene Y aquí Me van a cargar A estos cabrones Ah Huyen Pues Que capullos ¿No? Y este ejército Está en campo abierto Paso de enfrentarme En campo abierto A esos cabrones Lo malo es que Si les dejo ahí mucho tiempo Se pueden hacer fuertes También puedo atacar aquí Que están muy jodidos Pero tienen tropas A punta pala Y si salgo Con las suficientes tropas Como para ganar En ese combate Pierdo esta ciudad Y eso me tocaría Mucho los huevos Voy a seguir reclutando Tropas De las normales Y corrientes De las que no me gastan Demasiada pasta Y esta que está desgastada La voy a desmovilizar Que son mercenarios Y cuestan mucho Tenerlos ahí A ver ¿Qué más mercenarios Puedo contratar? Vale Los de toda la vida ¿No? Estos que son Honderos, mercenarios, íberos Son íberos No los de las balearias Así que no merecen tanto la pena Vale Lo que pasa es que creo que Cuanto más deje esta rebelión aquí Antes Se hará más fuerte Es una putada Pero bueno Me voy haciendo más y más fuerte A ver A ver Venga Intentemos Joder más esta ciudad O ya la jodí Ya no puedo volver a atacar ¿No? Vale Pues Veamos 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 Tengo un buen ejército La ciudad está bien Lo que pasa es que Hay una infelicidad De la hostia Vamos a echar un vistazo Orden público actual Cultura Seguridad Impuestos Esclavos Corrupción Impuestos Si disminuyo los impuestos Es que tampoco tengo tanto impuesto O sea, tengo lo necesario Ah, y tecnologías Vamos a ver Echemos un vistazo A ver Economía Sobre todo es lo que me interesa ahora mismo Ganadería Haz clic izquierdo Perdona Bien Y luego Especialización artesanal No, no, no Ganadería Ahí está Y con eso ya Vamos tirando Se me ha hecho un buen ejército Debería poder defenderme De los arevacos Fácilmente Ya de los arevacos Y los galaicos Al mismo tiempo Oh, que bien Se han retirado Que buena Que buena Que buena Ahí está Ahí está Iros A vuestra casa Oh, coño Venga ¿Qué me estás contando? Oye Para empezar una cosa ¿Por qué está el mío Fuera de la ciudad? ¿Me la puede alguien decir? No tengo muchas unidades Tengo muchísimas unidades Pero me ataca cartago Con un montón también Y hasta elefantes Vamos a lucharlo Vamos a lucharlo Joder Se van los arevacos Y me ataca cartago O sea Tócate los huevos Batalla de Ébora Vamos a ver si es en la fortaleza Porque me... Ah, sí Bien Ahí está Menos mal Que aparecía ahí Como que No era exactamente ahí Pero bueno A ver Oplitas del montón Lo bueno es que Para estos soplitas Quiero decir lo bueno Para ellos Es que tendrán buena defensa Y tal Pero bueno Si me mantengo en mis muros Con todas las tropas que tengo No creo que pueda fallar Estos jabalineros Los tendré de emergencia Aquí en el centro Para mandarlos a donde sean necesarios En cada una de las dos puertas Pondré a estos Lanceros O sea Lo tengo muy muy claro Ahí está Así aguantarán Lo impensable O sea De hecho Deberían aguantar Más que los Oplitas Ahí tengo un grupo Y luego el otro grupo Se irá a la otra puerta Ahí está Pues bien Este grupo Se va a situar Donde siempre Para hacer un buen tapón Esto más que el Rome Parece Ébora Total War Pero bueno Ahí está Preparados Muy bien Estos ya están listos Y luego la caballería La puedo mantener de emergencia O simplemente sacarla En un lado Para empezar a escaramucear un poco Aunque será mejor quizás Que la saquen más adelante Un grupo Para toda la caballería Y luego para los espadachines Haré Un grupo grande Y un grupo pequeño El grupo grande Que vaya a donde haya Contrarios Espérate un momento Habrán salido en el otro lado Joder Y donde coño están Bueno pues no Haré tres grupos Aquí En esta zona Cojo a nudo Ya está bajo control Otro grupo Veamos En esta zona Aquí Más o menos Ahí estamos Ahí iría ese grupo Y luego el otro grupo Restante Irá en este lado Muy bien Lo veo Lo veo Espera un momento Que no está bien colocado Se puede colocar mejor Ahí Eso es Ahí van a atacar Pues bien Veamos por donde vienen Nos atacan directamente Y desde este lado Bien pues es aquí Es en este lado Donde voy a meter yo A mis espadachines Y a Mis jabalineros Venga Jabalineros Rapidito A esta zona No hay más Por aquí No parece haber más enemigos Voy a hacer una cosa Aquí tengo tres unidades Voy a derivar una De refuerzo A esta zona Eso es Va a ser su propio grupo Y el resto pues Que protejan esta zona Ellos solos Hay que coño Refuerzos Hostia Vale Cojonudo Vamos a ver Cada uno de los grupos Estos se tienen que recolocar un poco No pueden dejar espacio Eso es Y luego los refuerzos Pues que vengan A ver Son Un grupo de cuatro unidades Vale Muy bien Me parece bien Las moveré rápidamente Para meterlas en la fortaleza Puede que se cansen Puede que se mate De andar tanto Pero Luego ya dentro Podrán descansar Y recuperar Ese aliento O sea Entre estas unidades Hay una que me importa mucho Que son los Los veteranos estos No escuderos Veteranos No espadachines Veteranos Sino Los nobles Lusitanos Que son todavía mejores Pues se acercan Oplitas Oplitas Libios Van a intentar Tomar mis posiciones Pero Las van a pasar Un poco Putas Os lo aseguro Para empezar Por toda la de jabalineros Que llevo Voy a hacer una cosa Voy a retirar Estas unidades Y voy a meter En este sitio No, no, no A ver Bueno, por aquí Venga, rápido 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 Y estas unidades Justo detrás Ahí van Ahí van Muy buenas Jabalinas Flechas desde las torres A ver si nos podemos Ocupar de todos Estos soplitas Del montón Muy buena A ver Jabalineros Si ya estáis listos Es hora de que le deis A recarga rápida Muchas jabalinas Se las están tragando Las escalas Pero vamos a ver Si Pueden atacar A lugares contrarios Y así Hacen pupa De verdad Aunque bueno Ahora ya Con las escalas En su sitio Si que empezaré A reventarles A base de jabalinas Toma ahí Toma ahí Toma ahí Chúpate esta Chúpate esta Bueno Pues llegó El momento De la verdad Llegan los soplitas Hay que atacar Y por aquí Más de lo mismo Van a llegar En cero coma Esta unidad De refuerzo Por aquí Eh pero Espera un momento Espera un momento Ah vale Creía que estaban aquí En modo escaramuza No 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 Venga Ya está Ya está Se acabó la tontería A la carga Buena ahí Buena ahí Joder Masacre Masacre Espera Vamos a ver aquí Vamos vamos Rápido 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 Vamos 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 Ahora matadles Matadles Vamos 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 Atacad Atacad Vamos Muy bien Esparachines contra oplitas Lo tengo bastante bien Yo creo Vamos vamos Ahí está Muy bien Y por estos otros lados Pues no estoy viendo Fuerzas de Cartago Parece que todos lo llevan Por un lado Quizás Llevan bastantes tropas Quizás si estén todas aquí Lo bueno es que también Si gana este ejército Cartago se verá Debilidad Esto es Cartago Nova Si pierden Si pierden Es posible que pueda Capturar La ciudad Por la que nos metimos En guerra Pero ya veremos Ya veremos De momento lo importante Es que sus unidades De oplitas Están perdiendo Venga Vamos a meterle un poco Más de presión Aquí Que veo que hace falta Vamos 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 Más presión Más presión Huyen 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 Ahí Matadlos a todos Eso es Así os chetáis De experiencia Vamos que esto es gratis Cojonudo Cojonudo Ahora vamos a coger A los jabalineros Y los vamos a poner Enfrente Y todos estos espadachines Pues bueno Que se coloquen detrás Ahí están Estos dos Y este Van a hacer un grupo Se van a poner aquí Detrás Justo detrás O sea todo va perfecto Ahora que van a hacer Intentar quemar la puerta Estos De infantería Libia Lo que pasa es que Con el infantería Libia Si que tengo que Tener mucho cuidado Porque Vienen Bien armados Están bien entrenados Llevan buena armadura A ver que hacen Me siguen tirando Aquí estas antorchas Ahí va eso Vale pues nada Que las quemen Por mi bien Si luego aquí No van a conseguir Gran cosa A ver Tienen Noplitas Jabalineros Tienen un cojón De jabalineros Eso si que pueden ser Un problema Las unidades Iberas son Muy malas Contra jabalineros O sea Si tu pillas Jabalineros Eso contra Iberos Revienta un huevo Lo bueno es que Las flechas De mis Atalayas Están funcionando Muy bien Se están cargando Muy bien A estos cabrones Eso que tienen También aquí Estos soplitas Cartagineses Que están Bastante guays Pues ahí lo tenemos Menuda peleita Huyen o que Me encantan Esos soplitas La verdad Pero va Oh Vayan a los jabalineros Estos si que me pueden Hacer daño Y lo están haciendo De hecho Pero bueno Mi fortaleza Me defiende muy bien Fijaos como rebota Todo En la fortaleza Como algunos proyectiles Rebotan Y otros Se quedan pillados Eso está muy bien Porque Había gente Que se quejaba Por ejemplo En juegos Como el Monta Me Warband De que cuando Pegas un flechazo Un jabalinazo Se queda en la pared Pero aquí Fijaos que rebota O sea Está muy guapo Los efectos O sea El tema de las físicas En el Rome 2 Está muy currado Qué guapo Qué guapo Nunca me había fijado En esto Aunque normal Como juego mucho multijugador Y parece que a la gente No le gusta jugar Asadios multijugador Porque dicen que no funciona Alguna vez no me han funcionado Pero vamos Ya deberían estar arreglados Y hay muchas veces Que sí que me han funcionado bien Ahí está Ahí está Ahí está Van a intentar romper Por la puerta Vale Una cosa Esta caballería Por aquí Todavía más espadachines Por este lado Venga Venga Todas las unidades De espadachines Por aquí Vamos 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 Cuidado que vienen Cuidado que vienen Vale Pues ya están aquí Vamos a intentar Que no se nos metan Por ningún lado Así que nos joda mucho Y esto que hacen aquí todavía Venga Entrad Vamos Tendrían que estar aquí ya Bueno Pues realmente No me preocupo O sea Tienen mejor infantería Que la mía Pero tengo buenas posiciones Y no tengo malos números Pero bueno Intentaré currármelo Venga Voy a coger la caballería La voy a sacar por este lado Eh Que coño Está yendo por este lado Bueno mira También me viene bien Así Les cojo por detrás O el lado Con mi propia infantería Y la lío Fijaos la que han armado aquí Con tal de entrar Me están destrozando Esos espadachines libios O sea Son muy buena infantería O sea Realmente son El doble De mejores Madre mía La que se va a liar aquí Lo bueno es que Por lo menos Los míos son mejores Que esos soplitas A ver El resto de unidades Tengo que tener más unidades De hecho sí Aquí Venga Las enviaré al centro Por lo que estoy viendo Que eso Lo estoy perdiendo Y por esta zona Tengo más unidades todavía Vamos a cogerlas Joder Puto cartago Lo que me está haciendo Desgastar aquí Estos ejércitos Con tal de defender La única Ciudad que me queda Madre mía A ver si por lo menos Llegan aquí Al centro de la ciudad Y se regrupan No sé si eso es como En el medieval 2 Y tal Que se regrupaban En el centro O huyen del mapa Ya Que batalla más rara Al final han entrado Y encima Oh con elefantes No No tío No Joder Me cago en sus putas estampas Venga Al mercado este A defenderlo Es que los elefantes No los voy a conseguir matar fácil No será No será tarea fácil A qué pena que se me hayan olvidado Esos Nobles Lusitanos En esa zona De verdad Si hubieran llegado a tiempo Habrían causado Un destrozo Increíble En fin Vamos a defender la zona La putada es que me lleguen a conquistar torres Eso es lo que no quiero Porque ahí sí que la batalla me empezaría a ir mal Espérate Espérate Que vienen Que vienen Que vienen Vienen a por mí Ja Bien Vamos a ver Encima yo llevo Llevo la caballería Llevo la infantería Esta Guay 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 Venga Vamos Venga Vamos Ahí está Contra los soplitas A meterles bien Ahí vamos Ahí vamos Contra los putos elefantes Hay que matarlos a todos Y a caballería mía Aquí Vamos Vamos A por ellos Un poquito de guerra Tal Inspiremos a estas tropas Matad a esos putos elefantes De verdad Os lo digo Como están ensangrentados un poco Y tal Vamos a ver que tal Venga Vamos Vamos Tenemos que echarlo todo Ahora mismo Tenemos que echarlo todo Vamos Vamos Contra estos libios Vamos 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 Ahí Vamos Ahí A ver ¿Les estamos matando o no les estamos matando? Me cago en la puta ¿Dónde están mis veteranos? Vamos Ahí está A cortar cabezas A cortar cabezas Joder Joder Que ajustado está esto Coño A ver Estas unidades Aquí Lanceros Pero tengo que tener más unidades No Pues no Me he quedado sin unidades Ah no 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 Sí Sí que me he quedado sin unidades Y me están disparando con mis propias flechas Capullos Vamos Joder Me han destrozado Puto cartago de mierda Encima la moral de mis tropas es que es puta mierda Es que sus unidades Los espadachines libios Y todo ese rollo Es que son unidades que ellos pueden contratar Que son mucho mejores que las mías Ahora a tomar por culo A tomar por culo Qué lástima Por Dios Con todo lo que me he cargado Es que venían con 2.800 2.800 Cartago Nova Que es puta mierda Que es puta mierda Pero bueno Claro Un legendario Si le dan un boost De economía Pues fíjate Madre de Dios Ah sí 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 Que derrota Que topa a ti Ahora Tomar por culo Una muerte noble Venga A tomar por culo Sí hombre Tú huye a esta zona A la derrota Bueno pues ahí lo hemos tenido Hemos aguantado todo lo posible Pero está muy jodido Es que esta facción está Está muy muy malo O sea económicamente empieza fatal Empiezas encima con una ciudad que no está amurallada Es como Esparta Y por eso me cogí la facción de Esparta En la campaña de Esparta Porque creía que iba a ser una facción muy jodida De luego ir llevando por ahí Lo que pasa es que Esparta Tiene unidades desde el principio que son muy buenas Y luego encima tienes el tema De que tienes costa Entonces tienes por lo menos parte de tu zona Más o menos protegida Aquí yo tengo tres facciones Digamos nada más al empezar en contacto conmigo Los arebacos Los célticos Y estos gallegos del norte Sin embargo Luego los espartanos solo tienen Atenas O sea Empezamos aquí una facción contra tres En legendario Te declaran la guerra muy fácil Al principio Hice movimientos muy acertados Y casi llegué a capturar Cartuba Creo que era La ciudad del sur Pero que pasa Que se metió Cartago por medio Y me la quitó Y si en ese momento Realmente no hubiera declarado la guerra Cartago Y no hubiera intentado quitarle a esa ciudad No podría haber hecho absolutamente nada En el resto de la partida Porque es que Si no me lo enfrentaba primero Me lo enfrentaba después Desde luego Es una putada Y me estoy pensando En volver a hacerlo Otra vez Porque De verdad Que es que es una pena Es una pena Porque he llegado a hacer cosas Muy muy buenas Y he luchado contra lo imposible Lo que pasa Es que la única baza Que tiene esta facción Los lusitanos Son el tema De esos nobles lusitanos Que tanto molan O sea Están muy muy guapos Porque son una unidad La metes en el bosque ahí Bien protegida de proyectiles Y te hace la de Dios Pero es que no puedes Contratar buenas unidades O sea ¿Cuántos turnos llevo? ¿Cuántos turnos llevo? O sea Unos cuantos ya Por lo menos Y sigo con los mismos Espadachines iberos de mierda Que a ver No es tan mal No es tan mal Pero evidentemente No se pueden enfrentar Contra esos que hemos visto Esos espadachines Esa infantería libia Que es que es muy muy bestia Pero bueno Aún así Espero que hayáis disfrutado Esta serie Y hemos intentado arreglarlo Hemos mejorado la economía En estos últimos turnos Nos hemos enfrentado A múltiples ejércitos Hemos pegado palizas bestiales Pero coño Contra un ejército de Cartago Ya además Ya suficiente suerte Tuvimos Con que esos arevacos Que parecía que venían Luego al final se fueron Podría haber contratado Antes de esto O sea Haber seguido haciendo Lo que hacía en los turnos anteriores En los episodios anteriores Que es contratar mucho mercenario Sabiendo que es que Simplemente no tengo tropas suficientes Para proteger mi imperio Pero es que Si contrato mucho mercenario Luego mi economía baja Y entonces a la larga No puedo hacer nada Porque me drena mis recursos Simplemente es una Una situación Circular Un perro que se muerde la cola Todo ese rollo Pero bueno ya os digo Espero que lo hayáis disfrutado Metedle un buen like Ya me pensaré Si reiniciar la campaña O seguir con otras Que además tengo bastantes Y si eso Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!